Bienvenido a tu lectura del 18 al 24 de septiembre. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones y cada vez que yo publique tus predicciones a ti te llegue ese anuncio o notificación. Comenzamos entonces con tus predicciones. Veamos Sagitario que tiene que decir el tarot para ti y voy a comenzar viendo cómo está tu energía, cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que tomará tu atención y luego nos vamos a enfocar en escenarios más puntuales como dinero, trabajo y también vamos a hablar del amor. A ver Sagitario, vamos a sacar tus primeras tres cartas sagitario. Primero que nada en la parte laboral, esto sobre todo para quienes no están tan activos en la parte amorosa, en la parte laboral se puede manifestar, cuídate de traiciones de personas que dicen ser tus amigos y no necesariamente es así o están esperando o ciertas personas que están esperando como que te caigas para pasarte por encima y llevarse algún tipo de crédito e incluso por algo que te corresponde a ti, algo que tú estás haciendo. Veo también que hay una persona que va a quedar en evidencia y esto ya tiene que ver más con el plano amoroso, es una persona que queda en evidencia o una mentira que queda al descubierto. Puede ser, sí, puede ser también como con un tema de una amistad que si le gustaba, que no te había dicho, que la misma persona, que les gusta a la misma persona o puede ser la persona que a ti te gusta, la mentira relacionada con la persona que a ti te gusta o que a ti te interesa. La carta de la emperatriz me dice que no, independientemente de lo que suceda, de la magnitud de la situación, veo que todavía hay posibilidad de conversar y de encontrar puntos de equilibrio. Entonces, si bien se va a descubrir algo, hay matices. Entonces, no todo va a ser blanco y negro y aquí hay como que escuchar la otra parte de la versión porque pareciera que hay como situaciones que pueden como generar cierta confusión. Si bien hay algo que va a quedar al descubierto, yo te diría por lo menos darle la oportunidad a la otra parte que se exprese y que diga pues lo que tiene que decir y allí tú vas a poder sacar la conclusión. Y te lo digo porque no veo que necesariamente esto vaya a marcar una separación o un cierre de ciclo definitivo, definitivo, porque parece que lo que tiene que decir la otra persona o cuando baja un poco la marea comienzas a ver las cosas desde otra perspectiva. Vamos a seguir viendo. Sagitario. Mira, en la parte laboral sí te tengo que decir que hay algo que se termina, hay algo que no se te va a dar o que se cae. En ese caso te digo no es algo negativo, todo lo contrario, porque la carta de la reina de oros y el caballo de oros me habla de avance, me dice que si bien una puerta se cierra o no se te abre, hay otras puertas y hablo en plural porque van a ser oportunidades las que se van a presentar, van a ser otras puertas las que se van a abrir para ti y las veo con buena evolución. Ahora, el dinero va a fluir en tu vida, aquí hay un dinero que se te otorga, pero hay como un proceso, va a ser lento pero seguro. Por ejemplo, si estás procurando un crédito, si estás procurando un ascenso, algo paralelo, sobre todo es un buen momento para los emprendimientos, si estás procurando algo que te permita como independizarte, aumentar tus ingresos donde estás o tener algo de forma alternativa, déjame decirte que esto se va a dar, pero hay como todo un proceso, sí, lento pero seguro, quizá burocrático, de tiempo, acondicionamiento, si se trata de algo tuyo, el tema de la permisología, qué sé yo, pero esto se te va a dar y tiene que ver mucho con que algo se cae, algo no se te da, algo se termina, pero esto sí se va a dar con mucha fuerza. Entonces, sencillamente deja fluir y lo que no ha de ser, no te enganches allí porque hay ahora muchas cosas en las que vas a tener que poner energía y eso sí te va a dar dinerito. A ver, Sagitario, ahora vamos a hablar del amor. ¿Qué tiene que decir para ti el tarot en temas del corazón? Y recuerda que el horóscopo especial del amor de este mes de septiembre y el de todos los meses lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones, te dejo el enlace para que puedas ingresar a ese material exclusivo. Vamos a sacar esta carta que por algo la toqué. A ese material exclusivo puedes ingresar, como te comentaba Sagitario, en el enlace que te dejo aquí abajo. Ok, primero voy con las personas que ya tienen alguien en su vida y luego me voy a enfocar en los solteros. Tema del amor. Para las parejas, mira, la verdad es que yo veo un buen escenario para ustedes, incluso de reconciliación, de unión, de reconexión, suerte, a favor, abundancia, prosperidad. Pero aquí hay como algo que te preocupa, Sagitario. Primero que nada, si es algo que tú puedes identificar en lo que te estás preocupando que todavía no ha sucedido, bueno, eso incluso si sucediera, que no necesariamente va a ser así, si sucediera no va a ser de la magnitud o en la magnitud en la que tú te lo estás imaginando. Entonces estos miedos, estas inseguridades y preocupaciones sencillamente te están saboteando o te estás autosaboteando buenos momentos que más bien deberías aprovechar. La carta del mundo y la carta de la templanza me dice que aquí vas a estar como muy conciliador o una de las partes va a estar como muy conciliadora, buscando puntos de equilibrio, pero fíjate, y digo una de las partes porque pareciera que uno de los dos, no sé si tú, Sagitario, o puede ser la otra parte, pero hay como cierta, no sé si intransigencia, puede haber como un comentario un poco hiriente, como poco empático y eso genera que ese optimismo, esa alegría, esa sonrisa que a ti te caracteriza como que respiras profundo y dices no, pero es que no es fácil, no es fácil mantenerse optimista ante estos comentarios o ante esta situación. Entonces se trata de cosas puntuales que podrían, tanto este tema de las malas interpretaciones, que estoy segura que tiene que ver mucho con Mercurio retrogrado, como con estas preocupaciones, son asuntos que aún cuando tienes una energía maravillosa para disfrutar, bueno, eventualmente pueden convertirse en esos dolores de cabeza para las parejas en los próximos días. Ahora voy con los solteros. A ver, Sagitario, soltero, recuerda que si quieres una lectura personal, una lectura de tarot privada, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a tus interrogantes sobre dinero, trabajo, salud, amor, relación actual, expareja. Eso lo vemos en una lectura privada. Ok. A ver, Sagitario, te salen cartas bastante interesantes. Fíjate, esta carta de el 9 de oros me dice cuidado un poco con el tema de las finanzas porque si bien el dinero comienza a fluir, si bien vas a tener como cierta energía de, bueno, de un poco de auge, un dinero que llega, también está la tendencia Sagitario a gastar más de la cuenta o a que surjan gastos imprevistos. Y seguramente, como estamos hablando del amor, de alguna manera esto para los solteros se conecta en el tema del amor. Gastos, se te va, llega un dinero y bueno, y quieres como comprarte cosas, arreglar cosas, hacer una invitación, invertir de alguna manera directa o indirectamente en ese tema del amor. Veo que esto puede estar como descuadrando un poco tu presupuesto. Se te abren las puertas ahora. En cuanto al amor como tal, la cosa sí te va a salir bien, pero revisa a qué costo. Porque ya sea que estás invirtiendo en ti para verte guapo, para verte bella o invirtiendo en la otra persona con ciertos detalles, con ciertas atenciones, bueno, de alguna de las dos formas, el presupuesto se puede ver un poco afectado por lo que está pidiéndote el corazoncito. Ahora, sí, fíjate que por un lado, tu economía, porque estamos hablando de que tu economía se puede mover un poco en nombre del amor. Por otro lado, veo que para muchos de ustedes hay como la posibilidad de que puedan conectar o conocer a una persona que económicamente pareciera que está bastante estable y viene a ayudarte mucho o puede sugerir una gran ayuda en torno a estas situaciones, estos vaivenes económicos que puedes estar viviendo. Veo que alguien toma la iniciativa y ya no solamente estamos hablando o precisamente estamos hablando de esta persona. Puede ser alguien que ya está en tu vida, alguien que tú le interesas o que te interesa a ti. Veo que esta persona toma la iniciativa y viene como a hacerte una propuesta. Yo la veo bastante sólida. No creo que se trate de una propuesta como que de una invitación y ya tiene que ser como una propuesta de vamos a empezar a conocernos, una propuesta como de vamos a salir o de ponerle nombre a una situación, de llevar una conexión a otro nivel. Y esta iniciativa no la tienes que forzar, no la tienes que tomar tú, la va a tomar la otra persona. La carta de las de bastos me dice que incluso podría ser una amistad que ahora hay una persona que bueno, son amigos por el momento y de alguna manera Sagitario vas a notar que quiere como no quedarse estancado o estancada allí en ese título de amistad, sino como que pasar a otro nivel. En eso también me refería cuando te decía llevar una conexión a un nivel un poco más interesante. Bueno, Sagitario, recuerda que el horóscopo especial del amor lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones. Allí te dejo el enlace por si quieres ahondar en este tema de los sentimientos. Bueno, esto es todo para ti. Espero que te haya gustado la lectura. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones. Si te gustó el video, dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado. Que tengas una excelente semana.